El Centro Vive Digital San Gil, que funciona desde hace 15 días en la casona de la Antigua Normal, por intermedio del guía de la STIC local, anuncia que desde el próximo lunes 22 de abril, comienza un ciclo de capacitación especial. Ahorita los invito muy cordialmente a la parte de los cursos. Tenemos un curso que inicia la próxima semana de manejo de herramientas de ofimática, manejo de Word, Excel y PowerPoint. Tengo inscripciones desde mañana a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, para inscripción de alfabetización en informática. El horario del curso va a ser de 8 de la mañana a 12 del mediodía, o de 3 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes. Sobre los cursos de capacitación y sobre esta precisión en materia de cupos. Tengo espacio para 16 personas, sin embargo, pues inscribo 20, 25 personas, porque uno sabe que no asisten siempre todas. Aclara que los cursos de formación en informática no tienen costo alguno para nadie. Les recuerdo, los cursos son totalmente gratuitos y certificados por ETV y el Ministerio de las TICs. También tengo convenio con el SENA. El SENA viene y dicta capacitaciones. Por ejemplo, me pidieron el espacio los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, para dictar unos cursos que tienen inscritos. El responsable del punto vive digital en su balance de la afluencia de público e interesados, comenta que sí hay, en forma masiva. Actualmente, tengo más lleno la parte de los cursos, sin embargo, acceso a internet, entretenimiento, la gente ha aprovechado el servicio, viene, se acerca, hace tareas, realiza consultas, de gobierno en línea también, y la parte de entretenimiento, vienen los chicos, se entretienen, un rato de ocio, diversión. A partir del día lunes 22 de abril, el horario de atención al público visitante del punto vive digital, se hará de 8 de la mañana a 12 y 30 del día, y de 3 de la tarde a 7 de la noche. El sábado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, informó el guía de las TIC en la casona. A partir de la mañana a 1 de la tarde, informó el guía de las TIC en la casona.